El Chiquilín La ñata contra el vidrio, en un azul de frío, que solo fue después viviendo igual al mío Como una escuela de todas las cosas, ya de purrete me diste entre asombros El cigarrillo, la fe en mis sueños y una esperanza de amor Cómo olvidarte en esta queja, cafetín de Buenos Aires Si sos lo único en la vida, que se pareció a mi vieja En tu mezcla milagrosa, desaviondos y suicidas Yo aprendí filosofía, la doctrina y la poesía cruel De no pensar más en mí Me diste en oro un puñado de amigos, que son los mismos que alientan mis horas José el de la Quimera, marcial que aún cree y espera Y el fraco Abel que se lo fue, pero aún me guía Sobre tus mesas que nunca preguntan Lloré una tarde el primer desengaño Me hice a las penas y bebí mis años Y me entregué sin luchar En tu mezcla milagrosa, desaviondos y suicidas Yo aprendí filosofía, la doctrina y la poesía cruel De no pensar más en mí